Ahora todo cambió, le toca a ella Ayer la vi peleando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ahora la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú En un estado te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella ¿Tú te creías que te iba a llorar? Tú la llevas, claro que te iba a esperar No, tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no es pa' que nadie me amarre No dijo que nadie a mí el cora me desgarre Estás jugando con la jugadora La que pisa fuerte, la matadora Ahora todo cambió, le toca a ella No dijo que nadie a mí el cora me desgarre No dijo que nadie a mí el cora me desgarre No dijo que nadie a mí el cora me desgarre